hola 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 mis niñas y niños grandes bueno aquí me veis que estoy andando porque voy a coger el autobús para ir al centro de madrid porque estoy invitada a ir a la presentación de la reedición de la muñeca chabel por parte de famosa ya sabéis que es una muñeca que lleva 32 años creo por ahí sin editarse así que bueno es un acontecimiento bastante emocionante estoy súper ilusionada y muy agradecida a famosa por haber contado conmigo para esta presentación y nada pues tengo un ratito largo de autobús y allí me encontraré con unas cuantas chabeleras que conoceré y con un chabelero que ya conozco y os contaré todo lo que pase allí pues acabo de llegar al lugar donde van a hacer esta presentación fijaros qué bonito lo tienen todo ahí lo que tenemos primero al lado de la pantalla es esta reedición es la primera vez que la veo en vivo y es que me encanta bueno fijaros que han puesto una fuera de caja y otra en la caja para que podamos ver todos los detalles está completa hasta el último detalle y es que es súper fiel a la original por supuesto tendrá sus variedades porque tanto las telas como los vinilos como tal se trabaja de otra forma pero aquí tenéis la original y podéis ver que es que es muy 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 similar es un buen trabajo que ha hecho famosa teniendo en cuenta lo difícil que ha sido después de 32 años reeditar esta muñeca sin tener los moldes y bueno porque ésta era una muñeca en origen de feber y ahora pues famosa compró feber y es bueno pues una reducción que ha costado muchísimo trabajo sacar así que bueno aquí es donde empiezo y gracias a dos grandes chabeleras que son maría y silvia pudimos disfrutar de una exposición escogida de sus colecciones empezando por las high school claro no podían faltar y en todas sus versiones que se sacaron en los años 80 las cenicienta toda su colección con el palacio y la carroza las madonna esta preciosa colección de chabel olímpicas que yo ni siquiera conocía cómo me he podido perder esto tan maravilloso estas las jeans me declaro fie vamos forofa de las chabel jeans qué bonitos son estos trajes también me recuerdan muchísimo a la etapa ochentera y noventera de nancy luego bueno pues también estos accesorios que tenía chabel tan cookies como son el bici taxi y una gran joya también de la colección de chabel me parece la esta hamburguesería recordemos también que en esa época pues para una niña una jovencita pues ir a la hamburguesería era total bueno la colección lluvia me encanta bueno deciros que yo también me he convertido desde ya en una chabelera adicta y a partir de ahora pues me vamos me pondré a tope con esta muñeca porque todo lo que rediten de esta muñeca va a caer en mi colección eso segurísimo es que me parecen monísimas esto es lo único que yo tengo en mi colección que es esta villa que me parece una gozada ya os la enseñe en el canal así con todo detalle aunque aquí en la exposición trajeron los dos modelos tanto la villa luminosa como la que yo tengo pues que es más antigua esta parte de la exposición es para disfrutar total con todos esos mini accesorios en esa súper robán que me encanta con ese interior tan cookie y la cantidad de cositas pequeñitas que se hacían para chabel y de muy buena calidad y después del reencuentro con coleccionistas con personas de famosa que bueno nos estuvimos presentando y cada una contándonos nuestras experiencias llegó el turno de contarnos por parte de famosa pues por qué habían decidido reeditar a chabel que es lo que ellos habían visto en la gente que podía tener éxito el reeditar esta muñeca y bueno y las exposiciones que nos hicieron de sus experiencias personales con el coleccionismo de esta muñeca tanto por parte de maría como de silvia que fue cuanto menos emocionante porque bueno pues son experiencias entrañables y cosas que hemos vivido pues todos los que coleccionamos muñecas si no es con chabel es con nancy o es con alguna otra a otra muñeca de nuestra infancia recordemos que chabel y nancy pues como no fueron las muñecas más importantes en esos años 80 y principios de los 90 para las niñas españolas trabajos desde doctora enfermera hasta deportista participó en las olimpiadas del 92 de barcelona unas míticas y icónicas para nosotros los españoles pues no podía faltar una marca como chabel y después de tanta emoción tocaba reponer fuerzas y bueno pues como veis nos trataron muy 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 bien y ahí no queda todo que me enteré de otra novedad bueno chicos aquí estoy con este nuevo libro de chabeleando que bueno pues para todos los muñequeros seáis de las muñecas que sois que seáis yo sé que a todos nos gustan tener libros e información de todas las muñecas sobre todo de esas muñecas que hubo durante los años 80 los años 70 los años 90 de estas firmas españolas que fueron tan populares y tan imaginativas y quien tengo aquí pues nada más y nada menos que las autoras que son maría y silvia así que bueno pues vamos a conocerlas un poquito más cuando tienes tuvo esta afición por coleccionar muñecas chabel de toda la vida aquí están las muñecas de toda mi vida guardo todas las cosas desde que era pequeña y no recuerdo ningún momento en el que no estuviera coleccionando bueno o sea que tú eres una muñecóloga como yo de muñecas forman parte de tu vida no sí totalmente además de chabel colección es alguna muñeca más sí coleccionó leslis coleccionó maíz antiguas de famosa y bueno luego tengo colecciones de muñecas recortables de papel y cartas perfumadas yo tengo una colección muy grande también de maíz tengo unas 80 o sea que jolín pues podremos cambiar vale y ahora vamos a conocer un poquito a hola buenas hola bueno pues cuéntame tú desde cuando llevas coleccionando chabel yo llevo poco yo llevo cinco años y empecé porque me quedé embarazada me quedé embarazada de mi segunda hija y encontré mi trastero encontré pues la caravana la casa entonces yo ingenua de mí dije voy a conseguir lo mínimo rellenar lo que me falta de eso y hasta ahora he seguido lo conseguí enseguida y seguí y seguí y seguí y fui conociendo a gente y a mí me aquí me he quedado muchos coleccionistas que nunca sabemos cuándo para fui muy ingenua tengo algunas blight pero vale no yo yo con eso ya me vale yo con chabel a muerte muy bien y ahora la pregunta conjunta entre las dos cómo ha surgido la idea de hacer este libro pues a ver siempre llevábamos la coña y entonces maría y yo tenemos una hija unas hijas de la misma edad se llevan muy poco se llevan un mes fuimos a un porque nos llevamos muy bien nos fuimos a un viaje plantamos un árbol cada una y dijimos pues sólo nos queda escribir un libro pues aquí pues lo hacemos pues lo hacemos y aquí está de que trata el libro es de la primera época de chabel del 85 al 88 y de pues es como para que se conozca cada cada modelo y cada cada colección de chabel de esa época hemos pedido fotos a nuestras amigas y amigos maría a mí alguien me ha dicho que quizá la mayor colección de chabel que pueda ver es la tuya sí pero aún me faltan algunas picecillas entre las dos pues algún modelo de chabel antiguo lo que es cacharrada sea cosas grandes lo tengo todo e incluso de la última época de padres mellizos lo tengo todo pero sí que se me escapa todavía algún modelo antiguo que los tiene aquí mi amiga y ahora una pregunta para las dos cuál es vuestra chabel favorita la boutique el módulo chabel y su boutique pero porque la tenía de pequeña y le tengo especial cariño a esa muñeca la mía chabel ibiza o sea estuve muchos años detrás de ella se me escapó como 15 veces y al final la conseguí y la tengo dos veces por supuesto las chabeles que guardo desde pequeña tengo la chabel y dani del bicitaxi marbella la chabel está al 85% porque es articulada se le partió una pierna y tuve que hacer un injerto y de pequeña tuve también el maletín high school que ahora se ha transformado esa esa muñeca en vez de high school ahora es una lluvia pero porque me gustaba más la ropa nada más yo creo que sería la la boutique o la de baño la de los módulos a mí es que esos me encantan entonces pero la de boutique la que más que empieza en tu colección te ha costado más trabajo encontrar la de baño un horror muchísimo 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 la gimnasta la gimnasta y la tuti frutti piña una cosa que es relativamente sencilla se me atrabagantó y nueve manera y luego de repente la conseguí tres veces cuál ha sido la última que has conseguido para tu colección no lo sé me pones en un aprieto igual alguna versión de chabel y su lazo puede ser sí puede ser yo la baño la baño se me resistía es lo que le pasaba a maría con el tutis me resistía la compraba menor para la compra la volver a encontrar me volvía a lograr la compra y al final la conseguí la conseguí por una amiga que ha venido y la conseguí gracias a ella cuando vamos a poder comprar vuestro libro a ver está pendiente de correcciones pensamos que en un mes como mucho estará donde se va a poder comprar en la página de the force book que es la editorial que no que nos saca el libro y después de tanto tiempo esperando esta reedición de esta muñeca de vuestra infancia que os ha parecido esta reedición ha cumplido vuestras expectativas pues mira este es un momento que creo que todos los coleccionistas de chabel estamos soñando yo cuando la vi dije perfecta me emocioné porque además nos habíamos llevado la original y es que es clavada cambia un poquito pues lo que es el escudo porque bueno pues si ahora no se puede poner cualquier cosa pero es que es perfecta o sea está preciosa los complementos todo es que es igual es igual es que no podemos decir otra cosa o sea es que quiero tres una para mí otra para mí y otra para mí entonces cuatro queréis que esto no se quede aquí y que haya muchas más por supuesto es que las queremos todas bueno pues ya sabéis señores de famosa queremos muchas 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 chabel queremos que reedite todos los modelos que hubo en los años 80 y 90 y bueno pues siempre es muy interesante el libro que nos presentáis porque jolín es que información sobre muñecas españolas de los años 80 y los años 90 son necesarias porque crecimos todas las los niños y niñas grandes crecimos con estas muñecas y toda información nos parece poca así que chicas muchísimo éxito con este libro que que seguro que va a necesitar más de una reedición y ya una vez recuperada de la resaca emocional de ese día tan maravilloso que pasamos ayer que como veis me he tenido que traer hasta los decorados de la presentación porque yo soy así que le vamos a hacer y me ha parecido estupendo estrenarlos con vosotros para enseñaros haceros el unboxing y la review de la muñequita que me regalaron ayer oye mil gracias a famosa porque fue un momento muy emotivo nos teníais que ver ahí a un montón de niños y niñas grandes saltando bueno un montón no unos poquitos saltando y dando las gracias y aplaudiendo a la gente que nos presentó esta muñeca y fue un momento emotivo especial que nos unió mucho y que bueno que lo podéis imaginar todos los que sois coleccionistas de muñecas y bueno pues el nacimiento de una nueva reedición es algo muy especial no es nada fácil esta muñeca además pues ha costado lo suyo también el reeditarla y entonces pues bueno pues ha sido emotivo y ha sido un placer y ahora nos toca ver cómo es esta nueva reedición con todos vosotros en primer lugar vamos a hablar de la caja porque la caja está diseñada ya para coleccionistas y está diseñada con este formato tan chuli como para tenerla como vitrina expositora porque estas dos partes de aquí que parece que tapan la muñeca si os dais cuenta son como unas solapas que quitamos de aquí este pequeño precinto que traen y podemos abrir porque dentro tienen pues más presentación de la muñeca ya nos dicen que es una chabel de colección en la parte de atrás pues tenemos de nuevo otra foto de la muñeca aquí luciendo su sombrerito y el eslogan más típico de chabel chabel que bien y bueno pues en el otro lado tenemos aquí otras fotitos de la muñeca tanto de cara como de las posiciones que puede poner de doblar brazos doblar las rodillas la podemos sentar y vamos a ver lo que tiene también por dentro aunque quitemos el precinto viene aquí unas pestañitas para que la podamos tener así sin los precintos para que cuando queramos la podamos abrir y cuando queramos pues la podamos cerrar aquí viene la colección que es la high school college y todo la podemos ver así toda expuesta con sus accesorios al fondo así que vamos a sacarla de la cajita por esta parte de aquí trae también un par de precintos que los vamos a quitar porque me da la impresión de que la muñeca la vamos a poder sacar y luego volver a guardar si nos apetece y además mientras que la voy desembalando con cuidadito porque ya os digo que a mí me gusta sacarlas de la caja pero bueno si luego las puedo volver a meter la verdad es que es algo que agradezco para las muñecas de colección porque así no me da pues como tanta penita de sacarlas lo bien presentadas que vienen y me gusta muchas veces tenerlas así por como como quedan de bonitas dentro de las cajas además es como vitrinas que no cogen polvo y tal pero sí que me gusta abrirlas y me gusta sacarlas y toquetearlas y ver cómo son las muñecas si no para mí esto no tendría mucho sentido y mientras bueno pues os voy comentando que algo os he dicho de que no ha sido una muñeca pues fácil de reeditar ha llevado pues muchísimo trabajo ya sabéis que es una muñeca que en un principio pues era de feber luego famosa compró feber se perdieron los moldes en fin todo lo que lleva pues lo que es sacar sacar una muñeca que lleva pues su complicación y por qué me ha parecido que este es un momento ideal para sacar esta reedición pues bueno igual que hace unos años se empezaron a reeditar las nazis y por supuesto nos atraparon esas reediciones a a todas las nostálgicas de los años 70 que fuimos niñas en los 70 y que veíamos ahí a las nazis reeditadas y necesitábamos esas nazis lo primero para recordar pues esa época de la niñez porque realmente los juguetes nos dejan una una impronta en la mente que evocadora que una vez que ya somos adultos pues el ver ese juguete nos transporta directamente a esa época en la que éramos niños y jugábamos con esa muñeca en concreto y tenemos que tener en cuenta que ahora toca a esa generación que jugó tantísimo con chabel y que ahora mismo pues son esos adultos que son los padres de los niños actuales y por lo tanto los juguetes tenemos que recordar que los juguetes los compran los papás y y entonces pues ahora le toca a los papás que crecieron con esta muñeca chabel verla en las estanterías y decir bueno por favor esta es la muñeca de mi niñez con esta muñeca quiero que jueguen mis hijos y entonces pues por eso me parece un momento pues estupendo porque además esta muñeca tiene una estética que gusta va a gustar mucho a los niños actuales ya que es una muñeca que está basada en un molde de una muñeca oriental y ahora mismo las muñecas orientales con pues con el anime el manga todo este tipo de estética pues son muy punteras y son muñecas de este tipo de esta de carita pues muy dulce y boquita pequeña ojos muy grandes y es un poco como chabel que también le veo a chabel que gustan las niñas pues su tamaño y es que son pues 25 centímetros y son las side pocket y esta muñeca que te puedes llevar a todos sitios que te la puedes llevar al cole te la puedes llevar con los papás pues para ir al parque para ir a cenar para lo que sea pues es un tamaño que gusta muchísimo a los niños así que yo sé bueno aquí la mía es la 1420 lo va a llevar en la espalda porque va a ser una edición numerada no sé si limitada pero sí numerada y aquí tenemos el certificado de esta colección bueno a voz de pronto la cara es preciosa me parece muy bonita muy dulce el pelito lo veo pues de bastante calidad y vamos a ver si hay más suerte con el material utilizado para hacer estas reediciones que con el antiguo que hubo pues muchísimos problemas de transferencia de colores con el metal que tenían por dentro mucha pérdida de color hay muchas que están muy pálidas bueno pues lo que yo pensaba de que podíamos sacarle volverla a meter sin destrozar mucho la caja no va a poder ser porque tienen este este plástico de aquí pegado y entonces al sacarlo de este plástico ya vamos a romper el cartón de atrás pero bueno yo por si acaso ya me he encargado otra para tenerla en la caja y seguramente ésta pues me apetecerá pues también tocarla jugar con ella y cambiarle el vestido ponerle algún otro de los que tengo antiguos etcétera bueno pues muchos de vosotros me estáis preguntando me estáis escribiendo dónde podéis comprar esta muñeca y os diré que esta muñeca pues va a salir en todos sitios va a salir en el corte inglés en amazon en las jugueterías lo que sí es que debido al algún que está causando pues según salen se están agotando pero supongo que es algo que tendrá previsto famosa que irán trayendo tiradas y que habrá para todo el mundo a ver viene el típico sombrerito tipo bombín que es que me encanta de chabel que es una delicia además en este color en este turquesa que es divino viene el cabas recordáis no que íbamos al colegio con él para llevar todas nuestras cositas la merienda y demás como no el volkman de chabel con con sus auriculares pues porque también eran cosas con las que nosotros las que llevamos nosotros en la época bueno es que me encantan me encantan las muñecas cuando traen estos accesorios tan requete chulis tan bonitos porque todas estas cosas tan pequeñas pues son más difíciles de hacer y tienen sus diseños etcétera y bueno como no pues las gafitas de chabel a juego con el conjunto también en este turquesa que son buenísimas entonces bueno pues lo que os contaba creo que esta estética pues están gustando me estáis preguntando todos y casi todos los que me estáis preguntando pues sois efectivamente pues madres jóvenes que tenéis a los niños pequeños y que y que queréis que vuestros hijos jueguen con chabel igual que habéis hecho vosotras y estoy oyendo también en mucho caso no no yo es que me tengo que comprar dos porque claro yo quiero tener una de recuerdo de mi infancia y quiero pues que mis hijos pues tengan otra así que es algo que hay que tener en cuenta sobre todo con esta primera edición que estamos todos pues deseando es una muñeca que hace 32 años que no se edita por lo tanto pues empezando por los coleccionistas pues la queremos todos y continuando por los que los que veis mi canal que no sois coleccionistas pero sí que lo veis pues porque pues bueno pues tenéis hijos os gusta ponerle mis vídeos y demás y no sois coleccionistas pero me estáis diciendo que con esta muñeca pues que la vais a comprar y la vais a querer o sea que va a ser a mí me parece que va a ser un boom y me parece que famosa lo entenderá y reeditará pues más muñecas de este tipo bueno pues la muñeca es que me parece una fantasía es que me parece una dulzura vamos a quitarle el plástico que le protege el pelo el pelo es que se ve tan tan bonito se ve se ve que está muy bien y bueno la carita lleva sus pendientes de flor en color azul mirad el maquillaje de ojos con esos tres puntitos para darle el brillo ojitos azules esa boquita el el conjuntito de dos piezas con su faldita y su jersey luego bueno pues las las articulaciones que tienen movimiento invisible y las piernas también que también se pueden doblar ahí están los agujeritos de respiración y bueno pues trae sus medias y los zapatitos bueno pues a mí me gusta mucho bueno pues este es el resultado final ya con todos sus accesorios colgados y puestos estoy encantada de tener esta muñequita y es el claro ejemplo de que desde luego se consigue más el que quiere que el que puede y esto es un claro ejemplo de que famosa quiere y ha podido reeditar esta muñeca para todos nosotros y para la generación posterior que estoy segurísima de que es que les va a enganchar es que y quiero que me lo digáis además en los comentarios y si vuestros hijos los que tengáis a los hijos más pequeños la están pidiendo y les está gustando porque yo creo que sí y bueno pues en mi deseo también está de que empecemos igual que se hizo como con nancy a tener muchas reediciones de esta muñeca porque es algo que me encantaría porque mi colección de chabeles antiguas es muy pequeña y solamente tengo un accesorio que es la villa y ya os lo enseñé y tengo muy poquitas chabeles así que necesito más famosa necesito más de estas muñequitas bueno chicos espero que este vídeo aunque ha sido un poquito largo que os haya gustado que os haya entretenido que estéis encantados como yo con esta reedición y que me deis vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo adiós sabe el sabe el que bien